Buenos días, el día de hoy vamos a leer San Mateo capítulo 15 versículo 3 Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre, muere irreversiblemente Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte Ya no ha de honrar a su padre o a su madre Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre Como puedes ver, Dios te pide que honres a tu padre y a tu madre No puedes agradar a Dios sin haber honrado a tu padre o a tu madre Así que en la Biblia dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre para agradar a Dios